En el cumplimiento a la instrucción del gobernador Omar Fayad Meneses de tener un gobierno cercano a la ciudadanía, el titular de la Secretaría de Educación Pública de Hidalgo, Atilano Rodríguez Pérez, realizó una gira de trabajo por municipios de la Huasteca, donde entregó diversos beneficios a la comunidad educativa de la región. En la primera actividad de la gira, Rodríguez Pérez, acompañado por una comitiva de funcionarios educativos, inauguró un aula multisensorial en el Centro de Atención Múltiple 8 de Huejutla, la cual atiende la política marcada por el mandatario estatal de mejorar las condiciones educativas en beneficio de las niñas y niños. Dicha aula busca reforzar un enfoque de intervención inclusiva con el fin de proporcionar estimulación sensorial a las alumnas y alumnos de la institución, quienes, entre otras condiciones, cursan con discapacidad intelectual, parálisis cerebral, daño cerebral, discapacidad visual, dificultades de aprendizaje, esclerosis múltiple, trastornos neuromusculares y autismo, entre otros. En este sentido, el encargado de la política educativa en Hidalgo explicó que por medio de la infraestructura entregada se permitirá brindar a los alumnos del CAM una sensación de bienestar a partir de la estimulación o relajación según sus necesidades y los objetivos terapéuticos, educativos o de uso de tiempo libre de manera positiva. Informó para Mezquital al Día, Karen Trejo.